Estamos muy contentos de poder de nuevo estar con la gente. Estamos casualmente cumpliendo 30 años de trayectoria del grupo y además estamos empezando a presentar un disco nuevo que casualmente está saliendo de la fábrica, que se va a llamar Volver a Vivir. Y bueno, con los muchachos estamos preparándonos. Te doy el nombre de los muchachos, Mario López, Germán Figueroa y Dante García. Vamos a estar en un momento lindo, íntimo. Invitamos a todos nuestros seguidores, a nuestra gente a compartir este momento. Hay como un lugar muy especial para estar tranquilo, para poder hacer un espectáculo de una manera tranquila, pausada, como te decía. Y bueno, invitamos a todos los que se quieran acercar. Ya les vamos a ir contando algunos proyectos que tiene el grupo durante el año, ¿no es cierto? Y estamos predispuestos para pasar un momento agradable. Bueno, decía casi tres décadas ya de la formación de este grupo, con trayectoria. Bueno, ¿con qué se va a encontrar la gente en el escenario cuando los vaya a presenciar? Bueno, mira, vamos a hacer un repertorio bastante variado. Va a haber, como recién te decía, algunos temas del disco nuevo, algunos temas del sur que hacíamos del otro disco anterior. Y vamos a estar trabajando también en unos temas nuevos que hemos incorporado hace poco. Así que va a estar bastante, digamos, movido el tema en cuanto al repertorio. Te quería comentar también que los muchachos están, en general, estamos todos muy contentos porque pudimos realizar, digamos, los 30 años de Santa Cruz 4, el día 12 de septiembre, y pudimos traer los integrantes del grupo, que vinieron desde distintas localidades, ¿no es cierto? O sea, los integrantes fundadores del grupo. Entonces, quedó ese sabor dulce, ¿no es cierto?, de haber podido traerlo y todo lo demás. Así que, bueno, agradecemos a todos esta propuesta, ¿no es cierto?, de cultural, que es muy importante que haya estos espacios para toda la gente que quiere participar en distintos eventos. Bueno, también recordemos, por favor, el día de la presentación, el horario, y nuevamente la invitación para todos, principalmente a los amantes de la música folclórica patagónica. Muy bien, entonces vamos a estar acá en la confitería de NK Ateneo, acá en Alvear 175. A partir de las 22.30 vamos a estar subiendo al escenario para compartir con toda la gente que se encuentra ahí un repertorio variado, como yo te decía. Así que los invitamos a todos y muchísimas gracias.